Bueno, buenas noches, mi gente, para Resistencia Deportiva. DJ Gonzo aquí con Andrés Cabrero. Buenas, buenas, buenas noches. Bueno, acabamos de terminar un partido 1-1 contra el equipo de Zen Kids. ¿Cuáles parecen ser los defectos del conjunto? Bueno, es un grupo muy nuevo. Ahora mismo estamos teniendo una reunión ahí sobre el resultado, que fue 1-1 contra un equipo no tan fuerte. Deberíamos haber sacado un resultado en casa. Demuestra que todavía no tenemos bien complementados los jugadores y sus características y el sistema de lo que pide el técnico para poder hacerle y sacar los resultados. Más o menos, ¿cuánto tiempo les han permitido practicar entre todos como selección? En total debe ser como un mes. En total, porque hemos tenido tres días aquí, tres días acá, juegos y eso. El grupo empezó hace muy poco, empezó hace menos de dos meses. Sí, poco antes de que empezaran las eliminatorias FIFA, ¿verdad? No, no, no sé bien, no sé bien cuándo, pero poco tiempo y entran y salen jugadores y el técnico es nuevo, viendo los jugadores, quién es quién, para ver con quién se queda y quién saca. Y es un proceso que, pues, yo pienso que las cosas toman tiempo y hay que tener calma, pero también, tú sabes. Hay que concretar. Sí, sí, no, 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 hay que concretar, hay que concretar, pero eso llega con un trabajo bien desarrollado de los jugadores y del grupo. Hay que seguir trabajando y, tú sabes, y ver esto como un día bonito en parte porque, pues, se va a aprender de eso, pero no es tan bonito porque ahora quedamos fuera, básicamente, tú sabes, ahora se complica la cosa mucho más. Precisamente, eso ya es mi segunda pregunta. ¿Cómo le parece el futuro de la selección en el resto del grupo? Bueno, en el presente, que es este grupo, pues, parece que ya estamos bastante fuera. Pasa uno, Canadá tiene seis puntos, de seguro ganó en Anguila, o en Santa Lucía, perdón, no sé si ganó. Y, este, pues, por ahora, pues, esa es la realidad. Pero, vamos a ver, vamos a ver, el futuro, el futuro va a ser bonito, el futuro va a ser bonito. ¿Cómo ustedes entienden o cómo tú entiendes que se ve el futuro de la selección ante el Comité Olímpico y en colaboración? O sea, ¿cómo se está funcionando esto? En el sentido de les están dando el apoyo que se necesita para una selección. Yo no sé bien, a nosotros, yo me siento que la federación nos está tratando bien, estamos teniendo buena alimentación, buena estadía, y además de eso, yo no tengo quejas. Y en cuestión del fútbol puertorriqueño, ¿cómo tú ves que esto va afectando? ¿Cómo es el desarrollo? Pienso que siempre que la selección mayor tenga partidos es bueno para la nación futbolística, porque ese es el mayor nivel, ese es lo que es el mayor nivel que los chiquitos quieren, de lo que quieren participar los chiquitos y ahí se ve que hay nenes bien contentos y eso y tú sabes, siempre hay algo positivo que la selección juegue porque aquí el país es muy fuerte en sus deportes y el fútbol está creciendo así que la combinación va a ser buena tenemos que sacar el resultado y entrar a niveles entrar a fases más competitivas demostrar que sí tenemos y de eso se trata lo que estamos haciendo yo como jugador pues tengo que hacer mi trabajo en la cancha y el técnico hace el suyo y va viendo y la federación la suya y todo el mundo tiene que hacerle su parte para que esto coja la importancia que tiene que coger para que sea grande la falta de un delantero esta noche ¿cómo les afectó? un delantero punta clásico teníamos ahí a Mega que tú sabes hizo buen trabajo, fue arriba fuerte tuvo sus oportunidades no pudo concretar pues eso pasa tuvimos nuestro movimiento de balón fuimos un poco no fuimos concretos en el último pase tuvimos postes, tuvimos tiros estuvimos bastante cerca se puede decir de anotar el segundo más cerca que ellos pero el 9 teníamos uno ahí que hizo su trabajo trató, ganó arriba y entró a cabecer unas cuantas y pues no le salió como hubiese querido meter su gol bueno, últimas palabras para la fanática del fútbol puertorriqueño nada, este que bueno que vinieron los que vinieron y esperamos próximamente tener mejores resultados a ver si podemos sacar el fútbol adelante en este país estamos trabajando los chiquitos se están uniendo a las prácticas eso es bien importante para ver los chiquitos de aquí de Puerto Rico y nada, que tengan paciencia que esto es un proyecto nuevo y las cosas toman tiempo y que bueno que nos apoyan muchas gracias Cabrero siempre a la orden en Radio Huelga para ustedes gracias bye